Esto es el Montero del Cuervo. Huitzilac, Morelos. Accidente en el kilómetro 51 de la autopista México-Cuernavaca antes de llegar al poblado de Tres Marías. Hasta el momento se contabilizan 7 motociclistas muertos y 7 heridos gravemente. En múltiples accidentes se vieron involucrados 15 automóviles, 2 trailers y al menos 13 motocicletas. Caminos y puentes federales, Cerro de Caseta de Tlalpan con dirección a Cuernavaca. La Fiscalía de Morelos dio a conocer la identidad de 6 de los motociclistas que perdieron la vida tras los 3 accidentes que se registraron el domingo 16 de agosto de 2021 en autopista México-Cuernavaca. Entre los fallecidos estuvieron Jorge Luis de 29 años, José Alberto de 43, una joven de 17 años originaria del Estado de México. También se identificó a Ani Jael de 23 años, Pedro Iván de 34 y Francisco Ulises de 33 años de edad, provenientes de la Ciudad de México. Al menos 7 motociclistas fueron trasladados al Hospital de Cuernavaca por su gravedad, pero se les reporta fuera de peligro. La Fiscalía de Morelos informó además que según testimonios recabados en la zona del grupo de motociclistas, que circulaban a exceso de velocidad. En total estuvieron involucrados 11 motocicletas, 2 trailers y 5 vehículos. Los reportes indican que algunos motociclistas derraparon y fueron proyectados hacia las llantas de uno de los trailers que no pudo detenerse. Esto originó un paro total de vehículos en los carriles de la autopista, lo que provocó un segundo percance con motocicletas metros atrás al salir de la curva del tercer incidente, donde un motociclista se impactó con una camioneta particular. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 51 más 500 pasando la pera en el municipio de Ulisilac. Veníamos echando carreritas, dijeron uno de los motociclistas que atestiguó al accidente. Relató para las cámaras de Foro TV que circulaban junto a uno de los involucrados en el choque letal, quien iba junto a su novia en una motocicleta Suzuki de color rojo. Al respecto, aseguró que circulaban aproximadamente a 250 kilómetros por hora, velocidades encima de lo permitido e incluso etiquetó sus actos como ir echando carreritas, lo que pudo haber ocasionado algunos de los accidentes como el que describió después. De acuerdo a las palabras del también motociclista, perdió de vista a las personas con las que competía por velocidad y más adelante se percató de que, al no poder frenar al tiempo, terminaron estampados contra una camioneta blanca. Pasando en la caseta de cobro, venía yo con la moto de acá atrás, una Suzuki roja que venía con su novia. Veníamos circulando como a 250, o sea, veníamos echando carreritas. Ya que se hizo doble en la carretera, adelante de la gasolinera, yo los perdí. Pensé que ya había pasado el accidente de ahí adelante cuando ellos estrellaron atrás de una camioneta blanca porque ya encontraron parado el tráfico. Ya no alcanzó a frenar y se estrelló atrás de la camioneta. Veníamos a 250 aproximadamente, pues veníamos echando carreritas como dije anteriormente. Este fue un hombre identificado como Carlos Rosetti. Hasta el momento se trata del testimonio más intrigante después del accidente, pues aunque varios rindieron sus declaraciones a través de las redes sociales, incluyendo que se trataba de manejo de exceso de velocidad o revelado que pasa de manera muy común, el conductor lo confirmó a todas luces. Dana, Dana, no te duermas. Debido a los accidentes, la autopista se mantuvo cerrada por casi seis horas. Una de las grabaciones más impactantes fue la que mostró a uno de los motociclistas junto al cuerpo de una mujer, quien al parecer viajaba como su acompañante. En repetidas ocasiones se le escuchó decir, Dana, no te duermas, mientras el resto de motociclistas esperaban los servicios de emergencia. Desgraciadamente, mis cuerditos, esto sucede cuando no acatamos las reglas de tránsito y nos comportamos irracionalmente, no solo afectamos a nosotros, sino también a personas inocentes. Desgraciadamente, mis cuerditos, esto sucede cuando no acatamos las reglas de tránsito. Desgraciadamente, mis cuerditos, esto sucede cuando no acatamos las reglas de tránsito. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.